En medio de desgarradoras escenas de dolor y consternación se conoció del asesinato de dos mujeres de 56 y 64 años en el barrio Las Américas. El homicida, al parecer el hijo y sobrino de estas mujeres, que según vecinos del sector, presenta una condición psiquiátrica especial. La gente del barrio Las Américas se mostraba indignada por la situación. Al parecer un martillo sería el objeto contundente con el que este joven de 24 años de edad, identificado como Jorge Luis Hidalgo Caicedo, habría cometido el hecho. Vecinos del barrio aseguran que intentaron llamar a las autoridades, sin embargo, el llamado no fue atendido a tiempo, pues el hombre, en medio de su desequilibrio mental, atentó al interior de la vivienda contra las mujeres. Romelia Caicedo, de 56 años de edad, quedó tendida en uno de los pasillos de la vivienda, mientras María Eugenia Hidalgo, de 64 años, yacía en el piso de la cocina. Las dos con un golpe de objeto contundente en sus cabezas. Resulto agresor de este hecho lo llevan con un casco, un casco de motocicleta, mientras que la comunidad le grita arengas y piedras, con el fin de tratar de agredirlo. Sin embargo, las autoridades lo están costudiando. En ese momento tiran piedras a las tanquetas, tiran piedras a los policías, tiran piedras. La euforia de la gente del sector rechazando el hecho intentaba hacer justicia con el homicida, razón por la cual la policía se vio obligada a evacuar al hombre bajo custodia. Con casco puesto y rodeado de unidades de policía, el hombre fue trasladado de este lugar para realizar los actos correspondientes a su captura. El teniente coronel Pedro Bonilla, presente en el lugar, confirmó que el asesinato se habría registrado con un pesado objeto. Al interior de la casa se encuentran dos cuerpos de dos femeninas y pues lógicamente estamos haciendo todo el tema investigativo con el CTI para determinar las posibles causas y pues lógicamente empezar todo el proceso de judicialización de esta persona. Estamos ahí con el CTI, está haciendo el levantamiento, estamos revisando qué arma contundente pudo haber utilizado, pero pues al parecer fue una arma contundente. El cuerpo técnico de investigación CTI llegó hasta esta vivienda del barrio Las Américas y realizó durante un largo tiempo los procedimientos correspondientes al levantamiento de los cuerpos. Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen mayores detalles de este caso, que hoy no solo conmociona a la comunidad del barrio Las Américas, sino a la ciudadanía en general.